La tensión aumenta en Taiwán. Buques de combate chinos fueron desplegados en las aguas que rodean la isla. Beijing prometió una respuesta firme por el encuentro este miércoles entre la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen y el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy. Pero no detuvo la visita de una delegación estadounidense este jueves a Taiwán, con el objetivo de reafirmar su reconocimiento de la soberanía de Taipei y de disuadir a China de invadir la isla. Nos reuniremos con la presidenta Tsai y hablaremos de los sistemas de armamento que aprobaré y que se enviarán a Taiwán para fortalecer el país. ¿Están preparados los taiwaneses? ¿Tenemos suficiente disuasión para detener la agresión de la China comunista? Pero los taiwaneses temen un posible conflicto armado en su isla. No queremos la guerra y tenemos que resolver este problema pacíficamente. Es lo mejor para nosotros, la gente corriente. No creo que los políticos deban dejarse influir por Estados Unidos, utilizándonos como carne de cañón. Por otro lado, otros ven necesario defender su libertad. Los chinos han hecho a menudo comentarios que amenazan y constriñen a Taiwán internacionalmente y también constriñen al pueblo taiwanés. Las acciones de la presidenta Tsai han enviado el mensaje de que el pueblo taiwanés no teme las amenazas chinas de usar la fuerza contra nosotros. Tsai Ing-wen hace parte de un partido que lucha por la independencia de Taipei, mientras que China considera que la isla autónoma es una de las provincias que debe reconquistar al nombre de su principio de la China única. Por el momento, la respuesta china no se puede comparar a las maniobras militares que habían seguido la visita a la isla de la demócrata Nancy Pelosi el año pasado, pero igualmente pone en alerta a Taiwán.